Laurent Louis, juez de los Estados Unidos, concede dos semanas más a la defensa de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, para responder al memorando de la Fiscalía que justifica su extradición por desvío de dinero y delitos electorales. César Duarte está encarcelado desde el 8 de julio en una prisión federal de Miami, en la Florida, acusado de malversación y conspiración agravada. Ahora, a esta juez de los Estados Unidos, a esta Laurent Louis, le queda muy claro que cuando haya acuerdos con México, por ejemplo, el del general secretario de la defensa del sexenio pasado, el general Cienfuegos, es detenido en Estados Unidos. Luego, se ponen de acuerdo entre Estados Unidos y México para que el general sea regresado a México y en México se le abra un expediente para investigarlo, en su caso juzgarlo, juzgarlo y sentenciarlo. Y dice, entre otros, Ted Cruz, oye, pues no han hecho nada en México. Y entonces esto, para Laurent Louis, juez de los Estados Unidos, le queda muy claro que cuando llegan, digamos, extraditados de Estados Unidos hacia México, llegan a México a gozarla. Ahí tienes el caso del general Cienfuegos, ahí tienes el caso de Emilio Lozoya, ahí tienes el caso de quienes de una manera directa o indirecta se han visto beneficiados por las bondades de la justicia mexicana, que después de todo son bondades parcializadas por conveniencias. Y con ello se me hace difícil que le concedan a César Duarte la posibilidad de ser extraditado a México.